Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal de Valerita y la Perderamos canal. Bueno chicas, pues tengo un problema muy importante y es que me caen las endodoncias de arriba y de abajo. Y es que me quedé sin un piño aquí donde he sujetado la prótesis y aquí y tengo que poner unos implantes. Y me dijeron, y dentro vídeo, que tenía que sacar todas mis piezas y poner una endodoncia arriba de claca y otra abajo de claca. Y un cierre al médico de seguridad, si no te cae la endodoncia. Y no sé muy bien cómo va, pero vale 4.800, o sea, arriba 4.800 abajo, junto con la resonancia que tengo que hacer. Y nada, me cuesta todo 12.000, no sé si os parece barato o caro, 12.000, 12.000, 2 millones y pico. Y no sé, a ver si algún residente me ayuda, me dio 24 residentes a 500, no lo sé. Pero me voy a enseñaros más caras de mi boca, que me parece de fastidia. Y es un agua muy importante y continuo. Y otra vez salió a beber esa angina y le dolió toda la garganta y lo pasé fatal, 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 fatal. Me voy a enseñaros esta bruma solar facial, de 50 de protección, Dior Bronce de Dior, Pisa Scorps Face Body, para cara y cuerpo, no solo para la cara. Y se rama un poquito y se aplica para cara y cuerpo. Y lo que tiene es que en vez de quedar caro, como me gusta a mí, quedas marrón. Lo que me gusta quedar marrón, por la cara, que es muy agradable. Yo, si hubo un dolor bronce, les voy a pasar las prótesis. Si hubo un dolor bronce, pero no me tono marrón, marrón. No sé si hubo un dolor bronce, lo que va a pillar a mayores. Yo sabía que me voy a dar sí por aretes. No sé si hubo un dolor bronce, pero esto te deja marrón. Y como yo os digo, no tengo que tener protección de 50. Porque te gusta mi camiseta. Los maruchis, puesta mexicana. Y la calavera. Es de la M, que ahora sí lo trae la L. Y se le voy a dar una fiesta de pensionadas. Y nada, vino con ella. Y la verdad, la es maravillosa, pero recién lavada y tal. Parece que tiene parte de su mujer de su poder. Bueno chicos, ¿vos a ver más? De la leche corporal Subling Glow. Beautifying protective. Beautifying protective. ¿Para qué significa eso? Beautifying protective. Pues tengo esa cremita de contorno de ojos. De Clinique. Que te promete que es Repair Wear Laser Focus. Lo voy a aplicar también. Esperemos que... Ahora lo que prometa es que vuelva a hacer el láser. Que yo he ido usando un par de días. Pero dije que arrugas bien y me agarré con el tono marrón de la cara. Y... no sé, parece que se me hizo un poco el tono y el color. Que tenía. O esa luz esta. Pero... Uy. Pero... Yo os digo, es una crema efecto láser. De Clinique. Drinker correcting eye cream. Crema de ojos. Correctora de arrugas. Correctora de arrugas. ¿Qué será eso? Correctora de arrugas. Bueno chicos, pues ya... Deciros que a lo mejor me he dado 24 residentes a 500 cada uno para pagar los 12.000. Ya que tengo la mierda toda mal. Pero voy a pedir la segunda opinión. Desde la dentista. Y... O sea, era un tema muy escabroso. Yo no, digamos que sufridor y que es la enfermedad de mi padre, pero no quería que la gente dijera que me aprovecho de él para hablar de él y de su enfermedad, sino que bastantes personas se sacaron el mismo problema. Y yo no, digamos que de alguna manera lo pueda sobreviantar. Mi papá ha ido en compañía. Y es en compañía de gente como él, muy anciana. Que se encuentra muy mal y con muy mala salud y con una calidad de vida muy pobre. Pobrecito. Tiene síndrome de mero de displásico. Y consiste en que esos linfocitos, ¿verditos, son inmaduros y deformes? Y pues aparte, no produce aparte casi plaquetas ni el ombro rojo en su medula ósea. O sea, tiene un síndrome de mero de deficiencia adquirida, pero no por VIH, sino por síndrome de mero de displásico a plásico medular. Sobre esos tres casos. Y es que pobrecito lo pasa con paciencia y lo mejor que puede. Y yo, eso era la estampada que moría en esa enfermedad al principio, en los primeros estadios. Y la verdad estaba bastante malito. Y eso quiere decir, si no me hubo una deficiencia adquirida, que cualquier enfermedad puede matarlo. Pobrecito mío. Y eso es un salmán, se dirige a él siempre con la mascarilla, para no contagiarle nada. Y se está haciendo transfusiones y poniendo suero en vena. Y luego le hago unos fármacos que son quimioterápicos. Pero es una especie de cáncer. De la ósea. Papá, señores, es aquí. Para mí no eres un enfermo, para mí no eres mi papá. Y entonces solo dite abrazo. Y que yo sea el Espíritu Santo contigo. Esperemos que pueda salir de la enfermedad adelante y curarte incluso. Porque es de teología, o sea, de origen desconocido. Y la verdad, no lo sé. Que cosas peores, entrapamiento. Que no me voy a fallecer de COVID. Y la verdad es que es para llorar y no pasa tan contenta como soy yo. Que es que la intenté, esa represión hay mal todo y no lo pude lograr. Que decir, no aguanto, no me tengo viva. Y es que acabo de comer. Y como ves, apenas tengo un pecho. Que soy de la edad de ator, porque si no puedo masticar. Que me produce tanta salud en la comida que me malentona y hablo. Que me lleno a risas. Y vi a mi hermana totalmente agotada y casado y deprimida. Y es esa que quería enviarlas fuerzas a mi familia. Y que de todas les enviáis fuerzas. Y es que... No sé, es que la futura vez está como la cualquiera. Y la verdad que la había pillado tan mayor, muy bien. Porque el corazón es actualmente sano y bien. Yo hacía muchas cosas antes del puto coronavirus. Y la hora se levantaba todos los días. Y yo no tenía ya apenas prácticamente paciencia. Y espero que lo pasase lo mejor posible. En compañía de psiquiatras, psicólogos, médicos de medicina interna, oncólogos, etc. Y si alguien quiere solidarizarse con su enfermedad. Pues... Bienvenido sea. Yo voy a seguirme en el canal de YouTube. Que veo muchos vídeos. Y disculpadme si ya no tengo paciencia para explicar las cosas bien. Pero es que... Mi papá está enfermo y yo sufro de la boca. Y es que... Y es que... Para dos millones... En la boca. Y vamos a hacer una segunda opinión. Papá, discúlpame. Si no se no nos ocurren, no sonar a Cáceres. No sonar a Cáceres. No sonar a Cáceres. No sonar a Cáceres en la sede de ruedas. Es no ocurren, no sonar a Cáceres. No sonar a Cáceres. Y así vamos, papá. Entendrán a hacer este mundo mejor. con alegrías y sonrisas, que te puedo regalar papá, que puedo darte yo, que tengas yo que quieras de mí, y desde el trasplante de la ósea, puedes pedir por esa boquita. Todas veces las niñas que duermen es muy mal de noche, y es una noche muy fatal, muy nerviosa, me desperté a las 2 de la mañana, muy tranquila y nerviosa. Dicen que me pusieron las adelones sin sacar la insuficiencia suprarrenal, me pasa a ti también papá, es que me duele mucho la boca y lo vamos a dejar ya aquí, pero es que no tengo por cara en absoluto, y no estoy pasando muy mal, y voy a quitarme ya esta concojada encima, y que se curara mi papá y que me pusieran los dientes. Chao chicos, hasta el próximo video de like, comunicar, una ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!